Mi querido Fernando Mercado Muchas gracias, muchas gracias Son tantas cosas que yo tengo para darte Morelita linda, mi consentida Solo no sé que este año nuevo voy a darte Que es lo que tiene, viva mi vida Un corazón que está dotado De una esperanza para un futuro Y de su vaina brinda sangre con amor Va a ver las penas de un fin de año Que ya agoniza y la nostalgia está quedando Y los recuerdos son los que quedan Que ya agoniza y la nostalgia está quedando Y los recuerdos son los que quedan Ya llegó la Navidad Felicidades, felicidades El año viejo se va Y un nuevo viene, y un nuevo viene Unos se trechan de abrazos y besos Cantan y gritan, lloran con sentimientos Este año sienten lo que ya han parecido O por la ausencia de algún ser querido Sin la familia todo es normal Goza en la noche de un fin de año Todos brindando con felicidad Con los que amas, con tus hermanos Ya llegó la Navidad Felicidades, felicidades Un año viejo se va Y un nuevo viene, y un nuevo viene Doctor Omar Molina Mucho cariño Y esto va Para el rey de mi sentimiento Santiago Elías Mi hijo querido Para mi viejita querida Esta casa De los dueños que se encuentran a lo lejos Y con su mente es tan cerquita Queremos a calles que lucen multicolores Que ven alegres al soplar la brisa Muchos esperan el 8 de diciembre Con sus faroles y sus velitas En nuestra tierra son las tradiciones Festejando la concesión bendita El 25 es el natalicio Si el niño Dios goza bonita El 31 es pero el fin de año Contigo amor Todo es familia Ya llegó la Navidad Felicidades, felicidades El año viejo se va Y un nuevo viene, y un nuevo viene Unos se trachan de abrazos y besos Cantan y gritan, lloran con sentimientos Este año sienten lo que ya han parecido O por la ausencia de algún ser querido Si la familia todo es normal Goza en la noche de un fin de año Todos brindando con felicidad Con los que amas, con tus hermanos Ya llegó la Navidad Felicidades, felicidades Un gallo viejo se va Y un nuevo viene, y un nuevo viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!